Recibieron talleres y el 15 de agosto anterior llevaron a cabo su primera feria en el Parque San Cidro de El General. Se trata a los participantes en los talleres de punto de cultura quienes forman parte de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. Ellos conforman un grupo llamado Artesanal Sin Límites. Participaron en una feria en San Gerardo de Rivas y estuvieron también en la Semana Cívica del Mercado Municipal. El manejo del recurso económico, cómo vamos a trabajar con lo que producimos en la feria y cómo vamos a trabajar en diferentes lugares. Ahorita tenemos un cronograma de actividades, esto es el Grupo Artesanal Sin Límites de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. Y estaremos en un festival que pronto se anunciará, ahora estamos en la coordinación, que es la bienvenida a las aves migratorias del corredor Alexander Schoch, que va a ser en Santa Elena. Ese es el 28 y 29 de octubre en Santa Elena. Ahí van a estar también los compañeros vendiendo. Para ello los resultados que están obteniendo son muy positivos. Esto es un logro, por decirlo así. Este proyecto se pensó como una capacitación para personas con discapacidad que pudieran generar productos bonitos, agradables y de ventas para generar recursos económicos para su familia. Se nos está convirtiendo en una pequeña cooperativa artesanal. Entonces estamos en ese proceso. La intención es a futuro conformar una cooperativa. En este momento es un colectivo, como dijimos, es parte de la Asociación Inclusiva Artesanal, pero se está trabajando bajo las reglas de la cooperativa. Digamos, nos surgió una cooperativa, tal vez sin pensarlo, las formas de trabajo son al estilo cooperativistas. Seguimos, somos parte de la asociación, sigue siendo un grupo anexo a la Asociación Inclusiva. Y ya estamos generando, bueno, nuestra primera experiencia de feria fue el 15 de agosto. Ahí iban todos por primera vez a vender, atender, a trabajar, a ver cómo es el cliente, todo el proceso también de montar la feria, la producción y todo eso. Y ahora buscamos espacios de venta para llevar nuestros productos. La feria en agosto afirman que fue un gran paso. Fue muy interesante, bueno, en realidad la feria era una parte más didáctica tal vez que de ventas. Económicamente nos fue muy bien, ese capital base o capital semilla, ¿verdad?, que estamos ahorita entregando, es el que se va a ir dando vuelta para poder seguir yendo a otros lugares. Era parte didáctica, ¿por qué? Porque dentro del proceso también se les enseñó a atender al cliente, sacar los presupuestos, manejar dinero, digamos, entonces, porque estas personas nunca han tenido una, no tienen una base, por decirlo así. Hay gente que se crece en familias artesanales que van conociendo, ¿verdad? Eso es como que de cero te traigas y tengas que ver todo eso. Sí fue económicamente favorable, también se hicieron muy buenos contactos, nos han llegado felicitaciones de muchos lugares, es muy bonito, la gente se siente muy motivada cada vez que en la página ponen algo ahí y todo. Estas personas con discapacidad están demostrando todo lo que son capaces de hacer. ¡Gracias!